Hola chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Speedcuber del clan de New Order y hoy día les traigo un nuevo video de Demon Hunter. Esta vez hablaremos sobre la build de Rayo para Greater Rift sobre 40. Ya logramos completar 43 en duo, 43 en grupo de 3 y 43 en grupo de A4 ocupando esta misma build. Ahora estamos intentando hacer 44 en las mismas modalidades. Así que les mostraré más o menos las skills que hay que ocupar, los puntos parados, etc. Recuerden que antes de ver este video deben ver mi video, que les voy a dejar el link por ahí volando a mi video de Breakpoints, ya que se ocuparán términos que hablamos en ese video que si no los conoces no los vas a entender muy bien. Bueno, lo primero que deben saber es que esta build está en el Breakpoint de 4,15, esto es el último Breakpoint, ya que en este Breakpoint tenemos 5 ataques por segundo lo cual hace que Elemental Arrow con su bajo cooldown interno sea la mejor opción de DPS. Ahora veremos un poquitito cómo funciona la build. Flecha Elemental con Rayo Globular. Este será nuestro principal y única fuente de daño, digamos. Tiro Enredante con Justicia Impuesta. Esto es para regenerar odio. Proveo otras formas de regeneración de odio como un par de skills que te regeneran odio, pero la verdad es que esta es la forma más eficiente ya que mientras más disparamos más procs generamos y esto es súper importante, pero aparte con esto generamos 6 de odio por cada disparo y con una velocidad de ataque de casi 3 disparos por segundo, esta es la forma más eficiente de hacerlo. Compañero con cualquier runa como siempre, esto nos ayuda bastante para digamos que absorber el daño recibido, aparte como andamos con todas las pasivas y activas en todo momento, nos sirve para recuperar odio, para ralentizar enemigos, etc. Cortina de Humo con Desplazamiento. Podrías ocupar Niebla Persistente, pero Desplazamiento a mi gusto es superior, sobre todo si es que no vas a jugar solo, esta es una build orientada a jugar en Party. Desplazamiento a mi gusto es más poderosa, sobre todo si tienes un Witch Doctor tanque, que deberías tener sí o sí. Para la siguiente skill tienes dos opciones, puedes ocupar Abrojos con Ceba a la Trampa. Esperamos a que se caiga esta tipa. Puedes ocupar Abrojos con Ceba a la Trampa, te da 10% más de probabilidad de golpe crítico. La otra opción que tienes, que también es muy poderosa, es ocupar Marcado para morir con Contagio. El problema que hemos visto mucho es que sobre 40, sobre Fisuras sobre 40, esta skill tiende a colgar el juego. Tenemos acá computadoras bastante buenas de última generación, con las personas con las que juegan en el clan y a todos nos pasa exactamente lo mismo. Nos marca 50 o 60 FPS, pero los FPS reales son menos de 1. Y esto se debe a que pasado 40 los números son tan altos que ya el cálculo se vuelve demasiado difícil. Entonces si es que tú crees que no te laguea tanto el computador, que no se te va a colgar, anda con Marcado para morir con Contagio, es la runa superior. Si no, Abrojos con Ceba a la Trampa te subirá bastante el DPS en general, ya que te aumentará la probabilidad de crítico en 10%, que es un montón. Finalmente, Sentinela, obviamente, esta vez estamos ocupando Estación Polar. Podrías ocupar cualquiera. La verdad es que Estación Polar es la más poderosa porque van a llegar momentos en que se muera tu Witch Doctor y necesitas tener algo que te active la pasiva, sacrificar al débil. Entonces, Estación Polar es lo mejor para eso. También podrías ocupar Torreta Guardiana, que ayuda a los tanques del equipo ya que reciben 15% menos de daño, pero lo hemos probado y no es tan poderoso. De todas formas, es una opción. A las pasivas, discernimiento para la vida extra, ingeniería personalizada para lograr poner 3 Sentinelas en lugar de solamente, creo que 2 o 1 son las que puedes poner. Puntería Precisa, básicamente 20% de daño extra y sacrificar al débil otro 20% de daño extra. La quinta pasiva, si es que tienes un buen amuleto, podría ser Acechador Nocturno para ocupar el truco de tener disciplina ilimitada, pero la verdad es que jugando en Party no es tan necesario. Vamos ahora a los puntos Paragon, que también son muy importantes. Velocidad de movimiento, solo 15% porque la pasiva de los hurones te da el otro 10, el resto todo a destreza. En ofensiva, velocidad de ataque. Me parece que aquí estoy mal. Debes ponerte velocidad de ataque hasta alcanzar el Breakpoint. En mi caso creo que tengo que colocarlo todo, todavía no he hecho el cálculo preciso. Pero básicamente es velocidad de ataque hasta que alcances el Breakpoint y después probabilidad de golpe crítico o daño por golpe crítico según lo que necesites más. Y finalmente reducción de recuperación. En defensa, resistencia a todos los elementos es lo más importante. Después las otras son menos importantes. Inutilidad. Ninguna es importante, la verdad, ya que el Breakpoint o Efficient de la Sentry es cero, así que no necesitas daño de área. Vida por golpe también es inútil. Y reducción de costos tampoco es tan importante. Así que en verdad acá hay algo de oro, si sería lo único que te daría una ventaja real. Los ítems a ocupar, obviamente el set de Merodeador o de Marauder, 5 piezas, con el Anillo de Grandeza Real y un Taskeriteo. Stone of Jordan, si vamos a jugar en equipo, obviamente, de rayo. El Anillo de Grandeza Real para tener acceso al bonus por 6 piezas. Unos buenos brazaletes con velocidad de ataque. Un buen cinturón con velocidad de ataque. La Trampa Berno o Hell Trapper. Ya voy a hablar un poquito sobre esto. Las Saetas Meticulosas. Esta es una pieza importante y obligatoria de la build. Y ahora vamos a ver los stats que necesitamos en cada pieza y por qué necesitamos cada pieza. Bueno, en el casco... Ups, creo que estoy con... Ah, no, estoy bien, esta es la que necesito. En el casco tienes que tener daño de flecha elemental, probabilidad de crítico, destreza y socket para la gema de reducción. De recuperación. En la hombrera, destreza, vitalidad, reducción de recuperación y daño de sentinela. En la pechera, destreza, vitalidad, daño de sentinela, triple socket con gemas de destreza. En los pantalones, destreza, vitalidad, algún otro stat defensivo, doble socket para gemas de destreza. Y en las botas, destreza, vitalidad, algún otro stat defensivo y flecha elemental, 15%. Eso es básicamente las piezas de merodeador que necesitas. El amuleto tiene que tener destreza o daño de rayo, probabilidad y daño por golpe crítico. Y aparte el engarce o socket para la gema legendaria. Merodeadores de lacuni es lo mejor que puedes tener, ya que te da probabilidad de golpe crítico y velocidad de ataque, aparte de daño de rayo. Si no, lo que puedes ocupar es algún otro golpeador firmes que también te dan velocidad de ataque. Lamentablemente no tengo ninguno de rayo. Y no hay ningún otro brazalete que te dé velocidad de ataque. Y debes tener velocidad de ataque para alcanzar el breakpoint de 4,15. La hora de las brujas. Destreza, vitalidad, velocidad de ataque 7%, obviamente, y daño por golpe crítico. Todos vienen así, así que no hay problema en conseguir uno bueno. El task eriteo debe ser trifecto, es decir, velocidad de ataque, daño por golpe crítico, probabilidad de golpe crítico, destreza. La mayor cantidad de stat legendario posible. La Stone of Jordan debe tener daño de rayo, daño de elite, engarse, y ya sea destreza o daño por golpe crítico, o probabilidad de golpe crítico. O velocidad de ataque, si es que te falta para el breakpoint, pero normalmente no deberías tener, deberías sacar todo de los puntos paragon. El anillo de grandeza real, obviamente, engarse, probabilidad de golpe crítico, velocidad de ataque y destreza. No es tan difícil de conseguirlo. Llegamos a los dos ítems que son un poco diferentes a lo normal. Esta vez se ocupa saetas meticulosas en lugar del moral del bombardero, debido a que hace que flecha elemental, que es este ataque, viaje más lento. Si se fijan bien, esa es la velocidad normal a la que viaja, pero con esto viaja más lento. Ahora, ojo. Es entre 30 y 40% la velocidad final. Entonces, mientras más bajo es ese número, es mejor. El mío es de 40%, lo cual es horrible, pero no me ha salido ninguno mejor. Mientras más bajo, la flecha elemental viaja más lento, genera mayor cantidad de procs, pega más veces, aumenta tu daño, etc. Es bueno que sea eso. Y en los stats debe tener, obviamente, probabilidad de golpe crítico, daño de sentinela, reducción de costos, o sea, perdón, reducción de recuperación y destreza. Es una pieza relativamente difícil de conseguir, ya que los stats que viene son al azar. Solo viene con destreza fija y, bueno, obviamente con velocidad de ataque como todas las aljabas. Así que, en realidad, necesitas tener bastante suerte para que te salga una buena. Y yo sé que ahora todos van a decir, oh, y la que tengo yo es perfecta. Sí, felicidades. La mía no. Bueno, el arma es una arma que se farmea de las cajitas del acto 5. Vienes al acto 5, haces las misiones, los contratos, o como sea que se llaman en tu país. Y te van a salir, eventualmente, eventualmente te van a salir esta arma, la trampa verno. Debe venir con velocidad de ataque y con destreza, daño mínimo máximo lo más alto posible y porcentaje de daño más la gema, obviamente. Y es básicamente porque al atacar tienes una probabilidad de colocar sentinela y con la alta cantidad de procs que genera esta cosa, vas a colocar sentinelas a cada rato, así que vas a suplir la falta del moral. Ahora, la forma de jugar es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Acá vas a tener que disparar. Voy a intentar ir a alguna parte que esté relativamente poblada. Básicamente lo que tú tienes que hacer es disparar hasta que se te acabe el odio y luego cambiar de ataque. Y bueno, así vas a generar los procs. Ahí, por ejemplo, invoqué una de estas cosas, un abrojo. Y bueno, eventualmente van a aparecer sentinelas. Obviamente, con el último breakpoint es mucho más fácil y mientras más poblado esté y mientras los monstruos más resistan es más fácil que aparezcan sentries, así que tienen más DPS. Ahora, si se fijaron bien, yo no alcanzo el último breakpoint solo. Necesito el Witch Doctor con su ritual voodoo para que me dé ese 20% de velocidad de ataque que me falta. Pero bueno, se entiende básicamente la idea. Esta es básicamente la build de rayo. Es una build bastante fácil de ocupar. Solamente tienes que estar preocupado de lanzar cortina de humo para escaparte. Abrojo para aumentar tu daño. Compañero para aumentar tu daño. Poner las sentries. Y disparar. Tengan mucho cuidado porque si es que les sale un Elite que devuelva daño, se van a morir instantáneamente ya que la cantidad de procs que genera es demasiado alta. Así que bueno, eso es básicamente lo que tienen que saber sobre la build. Cualquier duda me la dejan abajo, la intentaré responder lo antes posible y nos vemos en un próximo video.